R.S.K. Bain Films Se le pasa al novelero, dos mujeres y un camino Cretino, la mierda con tu nombre la combino Cuando va a traer cadáver y me llaman de la Blandino Está chanceao, rapea flojo, desanivelao Te voy a noquear como Marquero que ha paqueao Hablando de McLaren, tú te vives esa película Tú hablas del carro y nunca enseñas la matrícula Letra ridícula, maldita loca Díquete divorciate porque lo tenga te toca Y ese maldito disco dime, y ese video Díganme de qué sopa fue que salga de fideo Eh, eh, lo tuyo es divareo De completar el pagaré del mes y así el video Con la calidad que esta guerra merita Te voy a romper pa' complácelo la pisita Tú no tienes na', te recomiendo que no incita Recojan el cuerpo, mozarita, blamorita Generales, son respetados por los rasos Otra vez mataron al payaso No jodas con lápiz, por favor, hazme caso Otra vez mataron al payaso Parece masoquista cogiendo su cajetazo Otra vez mataron al payaso La mierda el MVP, la mierda que dió los papás Programa barato, la pita y desíntalo y cuando jaló Hasta tu compadre se embaló, jaló, jaló Se le cayó la llamada, te rompí la estrellita Útate la bobada, que es toda más corriente que cuando salió lambada Cuando escuchan tus cotorras llueven muchas cancajadas Porque tú eres un comediante, deja tu mediante Tú no tiras pa'lante ni empujao' Pregúntale a tu jueva de dónde que estoy quebrao' Yo te la parto en dos y no es con el gorro de culao' Wow, mira que destino tiene el pana Lo besaron dos princesa y sigue siendo rana Porque la brego el conejo fue que te la despaché, la peché Y mando a quemarlo poloche Me tío de una vez de que un palomo a mí me falta Tú estabas emocionado manín porque no estabas en alta Oigan este panchito di que me pegó la marca En el raso y no el agarto baje de mi arca Hoy le metí la para a la talpara El que rapa bailarina teniendo una mujer cara Recuerda fridotido, cimienta, palita, zara Denutrió perro huevero, rata, falta de cuchara Oigan que cucaracha di que papá del papá Un hombre que le ofrecieron a su hija y no hizo na' Te voy a demantelar con to' y tu falso promotor Te pondré a usar el micrófono como consolador Cómo tú va a decir que tú eres papá del mejor Si tú aprendiste a rapear viéndome por televisor Por favor, manito, bájale algo a tu bulla Tu complemento la mai, la maldita suya Tú esta mujercita me viven tirando puya Y si lo engañan con tu video, con toda esa bulla Una rima que da naco, sigue siendo un caco de maco El que dice que eres duro es porque es un copi del naco Te voy a dar un saco intensivo de cotorra Soy un lápiz con dos puntas de esos que no tienen borra Dile a Tenzin Han que venga pa' que te socorra Pero con el ojo el culo, esa perra cachorra Cuarenta influencers y un payaso contra mí Y así, yo soy lo más letal de este país El rapero local de conocido DRD Te está haciendo lo que Abinade le hizo al preledré Llámate al payaso y a su coro junto perra foque Una de las tres viudas del difunto Tu nunca seré el papá, lo dice la Biblia Un papá de verdad no desbarata a su familia Lincón El director Rizón La razón República Dominicana NYC Gia Lápiz Consciente El abusador El pa' for life Dime Taligoya One love Estilo con filo Gia Gia Prepete los rangos, Panchito Pancho, Carequeso Tú no estás Estos son tus nueve días La misa Un corazón Un corazón Un corazón El mágico Deisk La misa Un corazón ¡Gracias!